Con su espectáculo Séptimo Día No Descansaré, inspirado en la música de Soda Estéreo, el Cirque du Soleil, tiene lista su gira por Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. En un majestuoso despliegue físico y artístico, el espectáculo lleva a los espectadores a través de un recorrido visual de cuadros acrobáticos deslumbrantes que combinan proezas físicas utilizando el reino musical de Soda Estéreo. Cirque du Soleil, en coproducción con Pop Art Music, presentarán el espectáculo del 19 al 29 de octubre en la Arena Monterrey, posteriormente del 8 al 19 de noviembre en la Arena BFG de Guadalajara y del 28 de noviembre al 23 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Notimex.